hola gente mi nombre es antonio y hoy les traigo un nuevo vídeo muy especial ya que video reaccionaremos al segundo tráiler de jurassic world dominion así que vamos al lío y el tráiler comienza con macy que está cortando leña luego ahí vemos a owen reparando su moto luego ahí vemos a blue con su baby blue que es el que se llama beta corriendo por el bosque nevado luego aquí tenemos a macy como que diciendo es imposible que blue ha tenido un bebé o algo así luego está aquí owen como tranquilizándole como tranquilizando a blue hay que bonito el el bebé de blue es muy bonito están corriendo por el bosque pero en un punto hay una trampa y blue intenta morder el cebo pero queda atrapada en una trampa que supuestamente es de manta corte bueno manta corte no bayasin pero bueno aquí tenemos a uno a los señores de bayasin que se están robando la camioneta de owen con baby blue y owen corre para recuperar sus cosas ya está blue enfadadilla por owen y ahí clark madrime que cara que tiene y ahí owen está intentando tranquilizando a blue pero blue sigue bastante enfadada y le pega un arañazo pobrecito owen de hecho clarkton se asusta bastante luego vemos que este que esta película va a ser en el mes de junio aquí tenemos al quezaquadlus en sobrevolando unos edificios aquí tenemos al que no me da tiempo aquí tenemos al mosasaurio que está que está atrapando una máquina que tienen cangrejos para para el barco luego aquí tenemos henry wu explicándole una cosa a macy aquí vemos a creo que es macy no sé si es bien con dinosaurios aquí tenemos una estampida el dinosaurio ahí con un coche el sinoceratos y el triceratops lo que parece lo están tirando todo luego aquí tenemos al trío de personajes originales aquí tenemos al carnotauro con su cuernecito roto que creo que es toro y ahí tenemos a owen que intenta tranquilizar al carnotaurus y al alu que han salido de unos bunkers y se los van a comer no corre owen esta es una cena que prefiero que la dejen para la película pero la han mostrado en el trailer que es unos atrociraptors saliendo de unas cápsulas atacando a estos señores con pistolas que no tengo mucho idea de quién son aquí tenemos a owen arrancando su moto y la conduce mientras que los atrociraptors intenta cogerle ahí los atrociraptors persigan una camioneta y ahí vemos que está claire y con una barra hace una trampa que me saca a volar a un atrociraptor en este momento me hace mucha gracia menudo chingadazo aquí van los atrociraptors persiguiendo a owen oh no que está el alosaurio y el carno otra vez no corran y luego a owen sigue en su moto un atrociraptor lo persigue el atrociraptor salta sobre él y owen lo esquiva milagrosamente y ahí vemos a unos dinosaurios en un sitio en un bosque quemado que está muy mal aquí tenemos a un nuevo personaje en un edificio aquí tenemos a claire charlando con uno de los personajes originales aquí tenemos a owen aquí tenemos a un helicóptero de bayasin sobrevolando un helicóptero de bayasin un mar por lo que parece un mar congelado aquí tenemos a alan gran aquí tenemos a baby blue ay que bonito que creo que como que ha escapado de las centrales de bayasin la intentan tranquilizar y aquí está owen con baby blue a sus espaldas mirándola porque le va y le pregunta le has hecho una promesa a un dinosaurio y dice si como si fuera algo muy normal la verdad es que no es nada normal señores aquí tenemos a aquí tenemos a uno de los personajes originales con una hay que no me da tiempo aquí tenemos a maizy lovewood atrapado en una jaula y el gianotosaurus intenta morderla aquí tenemos a claire intentando escapar del teri del tericinosaurio aquí tenemos a laila y a maizy montadas en un helicóptero y el gianotosaurus le da un enorme chingadazo esta escena está muy pequeña uy este detalle me ha encantado señores esto me ha parecido increíble van a verlo a continuación aquí tenemos al piroraptor esta nueva especie y se sumerge debajo del agua y mira bucea está nadando está buceando me ha encantado este detalle bucea es capaz de nadar con sus plumas es alucinante gente me encanta ese detalle y laila dice esto no puede ser y pero el pobre de owen se cae y aquí que no se muera cogenlo es que aquí la cosa está pintada bastante mal y aquí tenemos al giganotosaurio oh si señores está rugiendo uuuh aquí tenemos a todos los personajes de la peli aquí tenemos al trio original Alan Grant, Elizabeth y a Malcolm aquí tenemos a todos por lo que parece escapando del giganotosaurio y Elizabeth lo tiene fatal está muy cerca de la boca del giganotosaurio porfa que no se nos muera pobrecita y owen también está bastante cerca en fin eeeem ahora uuuh aquí tenemos a owen con bar tantas problemillas porque tiene ahí al giganotosaurio detrás eeeem intenta morderle corre owen corre y se escapa milagrosamente ya es el giganotosaurio intenta morderle y así acabaría este magnífico segundo trailer de Jurassic World Dominion una gran ansia este verano por ver esta película que promete mucho pero mucho creo que va a ser la mejor de la saga junto con la primera de Jurassic Park creo que esto va a ser increíble y hasta aquí dejaríamos el vídeo denle like suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que eeeem para que eeeem estén atentos de los nuevos vídeos y así mismo nos vemos en el siguiente vídeo adiós adiós